Cada día nos cuesta más no bajar los brazos, pero sabemos que este no es el momento de hacerlo. Por eso, seguimos llevando alimentos y productos de limpieza a más familias, ayudando a que más pruebas lleguen a más peruanos, y a que más personas puedan detectar y prevenir el virus. Perú no es momento de bajar los brazos, sino de levantarlos para seguir dándonos la mano. Sigamos ayudando.